Hola y seguimos desde aquí, desde JD by Ryder. Lo único que va a necesitar con nosotros, como le comenté, es una identificación con foto, comprobante de domicilio, comprobante de ingresos. Mire qué bonito vehículo tenemos aquí, un 2012. Este también es un gas saver. Tiene la garantía de los 36 meses, 36,000 millas. Cuando usted necesite un cambio de aceite, usted no tiene que ir a otro lugar que le van a cobrar 40, 60 dólares. Con nosotros solamente tiene que pagar 9.99. Gracias.